muy bien mis amigos comenzamos con un nuevo volumen de este interesante izbekay les recuerdo como siempre que al tener nuevo volumen tenemos nueva playlist en la descripción de este vídeo encontrarán el enlace que les permitirá seguir la secuencia de contenido de forma fácil y sencilla creamos anteriormente que nuestro protagonista disfrazado como el rey mosca y haciéndose pasar por el anterior líder de este gremio este grupo encargado de las maldiciones pues ahora tiene una nueva identidad y se colocará en verdad bastante interesante en los acontecimientos que tendrán lugar porque tocará ver cómo reacciona la diosa ante todo esto y si terminará o no descubriendo la verdadera identidad de nuestro protagonista y piensan ustedes este volumen promete ser verdad uno de los mejores hasta la fecha por todos los acontecimientos justamente previos que dieron lugar a lo que tendrá lugar en esta parte de la historia así que vamos a dar el inicio a la misma y les recuerdo que siempre que pueden seguir la secuencia contenido utilizando la playlist que les dejo en la descripción dicho esto comencemos b6 prólogo el campo de batalla se podría resumir en un solo mundo espantoso cadáveres sobre cadáveres yacían en montones demasiado altos para contarlos aproximadamente el 90% de los muertos pertenecían al ejército del imperio demoníaco el resto al ejército del este así que este es el poder de un héroe de clase s un caballero de los jinetes de lobo blanco levantó el brazo de su espada sintiéndose débil y exhausto sus ojos estaban paralizados por la escena que se extendía ante él los soldados sobros brutalmente cortados y masacrados en todo el campo aquí allá su carne estaba chamuscada y delgadas volutas de humo se elevaban de sus restos otros fueron atravesados por fragmentos de hielo toda esta carnicería fue obra de takao y jiri y la habilidad única que había despertado dentro de ella ahora podía aprovechar dos aspectos elementales diferentes del viento y los usó en el campo de batalla para arrasar al enemigo con destrucción de largo alcance viento de fuego viento de ventisca takao y jiri rápidamente recuperó el control de su respiración con un suspiro indiferente takao y tsuki su hermana pequeña miraba con gran admiración y tsuki sabía que jiri debía haber gastado increíbles reservas de energía durante la batalla pero a pesar de que jiri estaba cansada no dejó que el agotamiento se mostrara en su rostro cuando los demás la miran deben pensar que ni siquiera sudó siempre he estado a su lado soy la única que puede notar estas cosas la única que puede ver que está cansada no esperaba menos de ti aneki y tsuki dijo con una sonrisa sintiendo más respeto por su hermana mayor que nunca antes las hermanas takao y su ejército del este se habían visto obligados a retroceder constantemente retirándose hacia el sur a las llanuras del norte fue allí donde se les unieron los refuerzos de la alianza sagrada las fuerzas de ulsa del sur y el oeste que se habían mantenido en reserva dirigido por los caballeros cazadores de monstruos el ejército de ulsa ayudó a hacer retroceder el frente oriental hasta que el mismísimo rey demonio apareció en el frente el rumbo de la batalla cambió en un instante el marco colosal de su cuerpo púrpura y dorado fue construido como una fortaleza viviente tenía una presencia horrenda vulgar y vívida como una flor carnívora de las profundidades del infierno magnífica y obscena a la vez puntos bulbosos sobresalían de la superficie de su piel como repugnantes dulces gomosos que brillaban con una luz pálida su cuerpo estaba cubierto de extremidades y apéndices deformes cuernos brazos patas de cangrejo que se retorcian furiosamente y alas en el centro de todo había una inquietante sombra humanoide fusionada con el resto del cuerpo pero que desafiaba cualquier intento de mirar directamente al rey demonio la monstruosidad no dijo una sola palabra sólo generó monstruos cada vez más rápido para reforzar su ejército en el campo las bestias nacieron de las pústulas brillantes en todo su cuerpo se hincharon y inventaron derramando montones de monstruos como peces sobre la cubierta de un arrastrero luego los monstruos recién nacidos se pusieron de pie cubiertos de pies a cabeza con una mucosidad pegajosa y tomaron las armaduras y las armas de sus camaradas caídos antes de cargar en la pelea no importa cuántos derrotaron los humanos el número de monstruos no disminuyó las hermanas tacao y los jinetes de lobo blanco lucharon valientemente pero no pudieron hacer nada para hacer retroceder las oleadas de monstruos la marea implacable los desgastó lentamente aunque la presencia de tacao y jiri les dio motivos para la esperanza el recuento de muertes de su habilidad única no tenía comparación pero su ejército sólo necesitaba un empujón adicional con el ejército de humanos cada vez más exhausto a medida que pasaba el tiempo se preguntaron qué pasaría si el mismo rey demonio decidiera aventurarse al frente y la mayoría de los soldados de la sagrada alianza oraron fervientemente para que nunca sucediera aunque permaneció en la retaguardia su inmensa forma era identificable incluso para aquellos que se encontraban al otro lado del campo de batalla a esa distancia su abrumadora esencia casi no tuvo efecto sobre las tropas humanas en la batalla por lo que pudieron luchar con toda su fuerza todo eso podría cambiar en un instante si decidiera meterse en la refriega si eso sucediera sólo las hermanas tacao permanecerían para detener la marea luego aparecieron dos caballos mágicos la diosa vicios con un héroe de clase s azulado en el fragor de la batalla y jiri usó su habilidad única como muro extendido para proteger a sus aliados los cuerpos de los monstruos muertos se apilaban ante ella en una escena infernal mientras tanto irijara takuto estaba en primera línea y miraba al cielo ante él yacía un enorme montículo de cadáveres y detrás de él los soldados restantes del ejército del este se paró en la frontera una línea que divide a los vivos de los muertos el jinete jefe de los jinetes de lobos blancos sogu de sigmus cabalgó hasta el lado de la diosa y miró hacia la espalda de kirijara entonces qué piensas vicios preguntó resultados maravillosos tengo que decirlo respondió ella con una amplia sonrisa agarrando ligeramente las riendas de su caballo blanco fresco ni antan cabalgó a su lado seguida por las hermanas tacao el rey demonio se ha retirado y no hemos perdido ni un solo héroe de clase s dijo sogu de entre cerrando la mirada y mirando hacia el campo no todavía una parte de mí piensa que esto podría ser demasiado bueno para ser verdad han visto las habilidades únicas de dos de nuestros héroes de clase s en la batalla y han decidido una retirada apresurada creo la diosa se mantuvo firme en su convicción de que ésta era una victoria para el ejército del este pero esto no se siente bien para ti verdad y tsuki los escuchó hablar y volvió a mirar a su hermana sospechan del momento de esta retirada aneki dijo exactamente lo mismo y tsuki recordó la conversación que habían tenido una vez que quedó claro que él rey demonio se retiraba de la batalla simplemente corrió le había dicho a su hermana qué decepción no parece que se haya retirado por temor a nuestras habilidades únicas tú crees supuse que se asustó e hizo huellas no mostró signos de avanzar a nuestras filas de ninguna manera durante la batalla había observado y jiri pero hubo un momento en que sentí cierta vacilación por su parte si como si hubiera ocurrido algo bastante irregular en serio yo como no sentí nada en absoluto dijo y tsuki más que una corazonada en realidad tal vez el rey demonio realmente tenía la intención de aplastar a este ejército nuestro del este pero también podría haber querido alejar a la diosa y a los héroes de clase s del frente sur revelándose aquí wow aneki eres como un estratega es sólo un sentimiento no tengo evidencia por supuesto y tsuki recordó la forma en que su hermana le había hablado entonces mientras miraba ahora a kirihara de espaldas a ella sólo en el campo de batalla aneki dijiste que al rey demonio no le gustaba enloquecer y huir porque vio tus habilidades únicas verdad de hecho lo hice pero como me pregunto cuando lo miro allí me refiero a ti también aneki pero no son ustedes héroes de clase s como una amenaza real para el rey demonio kirihara se quedó sólo bajo un cielo azul mientras innumerables dragones dorados hechos de pura energía se entrecruzaban en el aire sobre él arrastrando brillantes rayos de luz detrás de ellos a la mitad de los cadáveres de monstruos que hacían ante él les faltaban partes del cuerpo como si simplemente hubieran cortado secciones los dragones rodaban mientras volaban amos del cielo esparciendo chispas a su paso durante la batalla rugieron se enfurecieron y mataron a los monstruos de abajo fue a una masacre con soldados sobros completamente devorados por el fuego despiadado de los dragones dorados desatados por el héroe dorado ahora se quedaron arriba el rey demonio corrió verdad kirihara chasqueó la lengua y miró por encima del hombro a sus aliados nada más que suprema confianza en su rostro bueno al menos finalmente estamos aquí me vieron todos en acción es inconcebible que no hayas podido hacerlo quedará grabado en tu memoria hoy es el día en que comienza tu rey comienza kirihara comienzo yo ahora levantó su mano derecha señalando con la palma a los que estaban detrás de él como si hiciera alarde de su fuerza este es kirihara definitivamente la egolatría de kirihara no tiene límites mis amigos hasta aquí llegó esta pequeña parte de la historia espero hayan disfrutado del capítulo recuerdo estamos iniciando un nuevo volumen así que tenemos nueva playlist está apareciéndoles en pantalla no dejen de utilizarla para seguir la secuencia del contenido forma fácil y sencilla y embregamos con más así que ya saben al pendiente de la playlist dicho esto hasta luego